El ministro de la defensa entregó detalles de la captura de Ángel Eusebio Usuga David, hermano de alias Otoniel, presunto cabecilla financiero del clan del Golfo en Antioquia. Un juez legalizó su captura. Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, ex jefe de las autodefensas y capturado por narcotráfico, fue extraditado a Estados Unidos. Presuntos abusadores sexuales han sido capturados durante 2018. Uno de los casos ocurrió en un motel del municipio de Copacabana. Preocupa el orden público en la Comuna 13 de Medellín. Tres personas fueron asesinadas y buses del sector comenzaron paro por presuntas extorsiones. Más de 50 familias en Bello recibieron orden de desalojo por estar en zonas de riesgo. El Bolívar de visita en el Atanasio reconoce a esta hora el escenario. Y quédese conectado con nuestra sección del entretenimiento, pues al final del noticiero, en el día del idioma, era inevitable pasar por alto esas expresiones coloquiales que han adoptado los antioqueños para referirse a cierto tipo de situación. Débora, la mujer que desnudó a Colombia, sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, la serie fue motivo de inspiración para el crítico de televisión Omar Rincón.